Kevin, ¿qué tú has pedido? ¿Qué tú has pedido hoy? ¿Qué esperas el día de hoy? ¿Qué esperas el día de hoy? Vamos a esperar. ¡Avance! ¡Avance! ¡Va a salir a la luz tu verdad! ¡Qué esperas hoy! Yo tendré la oportunidad de hablar y de hablar con el micrófono. ¿Espera que se varíe tu medida el día de hoy? Bueno, realmente no sabemos qué va a pasar. Vamos a esperar cuáles son los protestos todavía. No me han informado. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué esperas? ¿Cuánto te pasa? Cuando... ¿Cuál es tu verdad? ¿Tu verdad? ¿Qué tú quieres que sea con Oscar? ¿Cuál es? No ha habido ningún problema. Lo que sale mal a la calle... Kevin... 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 Kevin a la sociedad. Mensaje a la sociedad hermano. Kevin un mensaje a la sociedad. ¡Vamos! 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 ¿Qué te espera hoy en Nueva Canter? ¿Qué te espera hoy en Nueva Canter? ¿Qué te espera, hermano? La justicia ya creo que le dieron una toma a los implicados que supuestamente fueron menores de edad. Ahí el público en general, República Dominicana, lo va a conocer ahora. Para que entonces puedan verle la cara a los supuestamente menores de edad. El más menor tiene 22 años. O sea, que eso al tiempo que se le acusa tampoco procede. Tampoco procede. Al tiempo que se le acusa tampoco procede. Yo espero que ya tomen cartas en el asunto. Son nueve meses que ya tiene... ¿Qué te espera hoy en Nueva Canter? Justicia. Justicia. Que el pueblo entienda. ¿Qué te espera, hermano? Amor y More. Muchas gracias.